Alpargata Suela de Alpargata Envistiendo la montaña Entre matorrales Con las piernas arañadas Suela de Alpargata En las entrañas de la tierra Los que hablan en voz baja Los que duermen con las piedras Suela de Alpargata El mundo siempre de frente Con el fusil a la espada Y la mochila preparada Suela de Alpargata Por estrechos senderos Arrinconando el cansancio Y empujando al viento Suela de Alpargata Enterrada con la sangre De los puntos de apoyo Y de los enlaces El capital de Alpargata Suela de Alpargata enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los enlaces. ¡Gracias!